¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres ganarte una entrada este 9 de noviembre para Lucha Ten? Pues muy fácil, el primer paso es darle me gusta a la página de Facebook www.facebook.com slash kbookbe El segundo paso es invitar a todos tus amigos a la página El tercer paso es crear una foto sobre ti con algo que diga kbook Puedes agregar frases como I love Facebook o cualquier cosa que tú quieras pero que diga kbook El concurso termina el 7 de noviembre y la foto que más tenga me gusta es la ganadora ¡Participa y regala vos!